¡Gilito! Te pido tu voto y te voto de nuevo. Recuerden estas palabras. Toma negra. La bolita de playa. No me miren mal. Aunque a veces parezco un gánter. Porque saben que esa zanja, ese culo. Bebe agua este elefante, je puta. Buenas. Una vez más aquí. Jodiendo lo impodible. Estaba hoy viendo la pendeja del caso del chamaco este, Estefano. Que cosa cabrona. A donde hemos llegado en este país. Por eso es que la gente buena en este país. Estudia y se van pa'l carajo los chamacos jóvenes. Y en este país no queda. Lo que hay es leña y mal pica. Leña y mal pica. Por eso es que yo. Tengo varias ideas. La primera es. Yo apoyo la pena de muerte. Eso hay que ponerlo. Eso es ya. Eso es ya. Eso es ya. Y si no la pena de muerte. Se me ocurrió una idea los otros días bien buena. Se me ocurrió una idea de que todos los tipos que maten gente. Que se les pruebe. Que mataron a una persona de abuso. O como sea. Que la corte termine. Pues yo no soy abogado. Pues que el castigo sea. En vez de meterlo preso. Que lo dejen cuadrapléjico. Que lo dejen cuadrapléjico. Que le faltan la columna vertebral. Y no puedan ni caminar ni mover los brazos. Y que los gastos sean costeados por sus familiares. Porque ya que fue irresponsabilidad de esos cabrones. Inresponsabilidad de ellos. Ya que fue irresponsabilidad de ellos. Que ellos caigan con el petardo. Dos casos. La nena esa que dejaron sin piernas. Está cabrón. Y le dieron. Al chamaco. Lo que le encontraron fue una mierda. Y la gente riéndose en el tribunal. Y al tipo que. Que ajastró la hierba con el cajo. Le dieron 12 años. O sea que en este país. Los animales valen más que la gente. En otras palabras. O otra idea que se me ocurrió. Volver de nuevo a ser el escuadrón de la muerte. Por favor. Alejo Maldonado. Te hago en tu madre cabrón tirando la basura. Alejo Maldonado. Donde quiera que estés. Por favor. El escuadrón. Te lo pido. El escuadrón de la muerte. Lo necesita Puerto Rico hoy. Más que nunca. Porque si no vamos a seguir jodidos. Van a seguir los gobernantes vendiendo la mierda de país esta. Porque ya no queda nada por vender. Por eso es que mira. Te pide tu voto. Para vender lo que queda. Y para votar los que quedaron sin votar. Porque hay una lista todavía de votar gente. Tú sabes. Gente. Ustedes quieren violencia. Otra ideita buena. Para la gente. Vengo también a apoyar. La ley. Nueva de armas. Entren. A efirmas.com. Y busquen la ley nueva de armas. Y firmen. Con la ley nueva de armas. Cualquier persona es elegible para aportar un arma. Excepto las que tengan antecedentes penales. Y así. Cuando la gente vaya a sacar una pistolita. En la panadería. Que a él le tome un asalto. Que la viejita que está en silla de juega. Saque un chocón de dentro de las pantaletas. Y se lo mete en la boca. Y le diga arriba las manos. Tú. Canto de cabrón. Me cago en los huesos de tu madre. Mamabicho. Hijo de puta. No se puede tener compasión. Porque aquí en este país. Los que tienen armas. Así es un mamay. Cuando yo tengo el arma. Yo soy el que mando. ¿Por qué? Porque en la tierra del ciego. El tuerto es gay. Ahora. Si todo el mundo está en mal. Son otros 20 pesos. Al principio morirán dos o tres. ¿Usted sabe qué? Lamentablemente usted no puede hacer jebortillo sin romper el huevo. ¿Estamos claros? Eso es un consejo. Esas son las ideas. De mi pana. Gilito. Al que le guste no. Al que le guste bien. Y al que no le guste. Que se cague en la crica de su madre. Gilito. Me cago. Cabrón. Este. Me cago en tu madre. Hijo de puta. ¿Qué quieres? Tú sabes el muchacho ese Estefano. Ajá. Que cogieron a los tipos que lo mataron. Ajá. Ya hable de eso cabrón. Me tienen cojones a pendejarse. Pobre chamaco. Tú sabes lo que va a pasar. ¿Verdad? Porque ya el jebortillo no entra en los títeres. Habla con la gente buena también. Tú sabes. Tú sabes lo que va a pasar Gilito. Ajá. Que si los tipos salen culpables. Van a probar que hayan visitas conyugales en la cárcel. Eso es todo. Es para que. Es ni para que te rías mamabicho. Es carado. Eso no tiene que ver nada con lo que estamos hablando. Volvemos a lo mismo este. Piensa esta pendeja. Usted no puede hacer jebortillo sin romper huevos. Así. Que reestralles estos dos. En el pecho. Te pido tu voto. Y te voto de nuevo. Lo único que ha sabido ministrar en este país es la cara de pendejo que tiene. Cáguense en su madre. Cáguense en su madre. Cáguense en su madre. Cáguense en su madre.